Lo que se ha salido ha sido el roadmap del próximo año, que me da un perezón escucharlo en inglés solamente a Fran Supercell que voy a esperar a que salga algo en español, está en español aquí, vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo, vamos a verlo El futuro deberá estar en 2025, vale, ya sabéis que llevan retrasado desde 2022, 2023 y 2024 todas las cosas que dije en el anterior vídeo, vale, hubo un vídeo que hice hace poquito donde todas las cosas que no habían hecho, pues las voy señalando, vale, una a una, todo lo que no habían hecho y lo que le faltaba era muchas cosas, entre ellas, pues mira, le faltaban las funciones sociales que compartí en redes sociales lo de más fácil encontrar jugadores, que creo que lo de más fácil encontrar jugadores es como lo de esto de agregarlo directamente al Supercell ID lo cual está, o sea, no sé si sería exactamente eso, pero bueno, vamos a cambiarlo, vale vamos a ponerlo como que está a medio hacer, vale más modos de juego, no han metido más modos de juego el Magmaker no lo han hecho, el reward de jugadores contra el entorno tampoco y el reward de trofeos de ladder, por fin lo van a hacer, vale, ya sabemos como es ahora también hablaré un poquito de eso, pero le voy a poner un tick verde cuando hay que ponerle las cosas bien, pues se pueden, cuando lo hacen mal, pero también se dice, vale total, que para 2025 queréis meter lo de Magmaker vale, ya dijeron que este año no lo iban a hacer y después, bueno, que iban a hacer como más eventos de Mega Hucha y el Supercell Make de Hipercarregada, vale, que eso lo vimos en el Time to Explain y el nivel Fuerza 12 no llegará al menos pronto pero al menos pronto, es decir, que va a llegar tarde o temprano llegará esta es nuestra hoja de ruta para 2025 empezamos mal, vale, yo antes de empezar el vídeo he puesto esto, vale, ¿por qué no terminas todo en la hoja de ruta 2022-2024 que has estado arrastrando? en primer lugar, continuamos los eventos por tiempo limitados y desconectados con otras marcas según lo que es genial, le atrae a jugadores nuevos y le conectas con los que ya no juegan una vez que metas lo de Godzilla dices, vale, que divertido, jaja la primera vez y después dices, vaya puta mierda después metes lo de, jaja, jaja, que divertido y después una puta mierda pues ya una tercera vez, ¿sabes? el hombre tropieza dos veces con la misma piedra una tercera vez no voy a tropezar y sinceramente, aquí mucho del chat me habéis dicho que el evento irrelevante totalmente es decir que, psst, uno más del montón además es divertido trabajar con contenido emblemático pero la comunidad también quiere opciones permanentes y mejoras de calidad no solo eventos temporales estamos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo ya apuntas todo lo de 2025 después me llegará un especialito en los chats o sea, en el comentario de YouTube diciendo mi, 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 es que eres un hater, ¿por qué tal? cállate la puta boca esto si no lo hacen, en 2025 es un fracaso al igual que ha sido un fracaso 2022, 2023 y 2024 porque no han terminado de hacer las cosas, ¿vale? y todo lo de 2022, 2023 y 2024 están arrastrando a 2025 ¿vale? y ya son cuatro años arrastrando cosas así que si no tienes ni putidad del juego y no has jugado dos y llevas jugando dos meses cállate la puta boca quiero añadir ajustes pequeños y cambio de calidad permanente como mejoras de rendimiento mejoras de rendimiento voy a apuntar todo es que... facilidad a la hora de escoger Brawler en el modo competitivo decidme cuántas cosas creéis que van a meter de esto en 2025 y porque adaptación es más o menos cada cuatro meses incluir una buena función grande vale, vale ninguna, cero a ver, yo ninguna creo que no pero yo creo que dos caen por lo menos por lo menos Man Maker debería el jugador contra el entorno también digo ya o reseño de alguna antigua que haya dejado de ser divertida o no rinda tan bien como la demás como la Mega Hucha esa es la estructura de Jaia que queremos aplicar en 2025 ahora veremos una diferencia sobre cada actualización bueno, a ver octubre 2024 pronto llegará un momento está planeado pero va a ser divertido vale, otro evento, chavales otro evento para 2024 en octubre evento que ya estaba programado así que... no me gusta el evento te jode ya estaba programado ¿sabes? ya está abrir una batalla por hablar a Star con Morty en un mando y Edgar en el otro ya no me gusta o sea, literalmente ya no me gusta, tío van a poner los dos Brawler más... que más odio a la comunidad en un duelo bueno también modificaremos el sistema favorito de todos los trofeos bueno, los trofeos ya sabemos que lo iban a modificar seguirán reiniciándose uno pero solo tras alcanzar los mil trofeos que esto viene bien para subir a todos los putos personajes al mil trofeos pero bueno que va a ser una mierda porque ahora subirlo es una basura pero bueno en fin y a ese sitio va a ser mucho más fácil entonces en el inicio en función de lo que le has dicho totalmente de nada caja de trofeos ojo, ¿viste ahí? ¿quién puede incluir aspectos? incluir algunos que ahora mismo se pueden obtener con blines ¿vale? también habrá una nueva clasificación diferente a la de la temporada que será logro histórico de trofeo los jugadores cometidos podrán presumir aún más sí sabemos que quedan millones de preguntas por retornar pero bueno por el próximo de la historia habrá otras el camino de trofeo se vuelve a cambiar por ahora ¿vale? pero queremos retocarlo en el futuro atención esto a lo mejor ni siquiera es de 2025 ¿vale? pero esto lo voy a poner como duda diciembre 2024 algo grande llegará a Star Park durante la probabilidad pero aún no queremos renar la sorpresa ah muy bien muchas gracias o sea pues vaya mierda de roadmap o sea un roadmap significa que te lo va a enseñar todo lo que tienes que hacer durante todo el año si me dices que va a sacar algo y no lo saca o no lo enseña pues vaya puta gilipolle pues te lo ahorras tío te ahorras estos días segundos de mierda te lo ahorras febrero de 2025 para la primera actualización de 2025 queremos centrar en el modo competitivo y los eSports vale vale atención porque el modo competitivo y los eSports no son iguales son totalmente distintos ¿vale? los eSports son mundial el BSC el clasificatorio y el competitivo es ranked ¿vale? ranked modificadores imagina que si a este modo puede ofrecer otra oportunidad de entrar en el Brawl Stars Championship atención que se viene el Main Edgar que está en Master para jugar competitivo contra Chaos tío si ranked va a ser igual que con modificadores es una basura para eso que se odien a todo el mundo ¿sabes? además para el modo competitivo una cosa es que pueda hacerlo como se hacía antes que era en plan el clásico de toda la vida y otra cosa es que lo hagan con modificadores eso va a ser un problema vamos a dejarlo también en duda de que pueden hacerlo bien eh no todo sigue que sea malo pueden hacerlo bien queremos que lo sea aún más para los que más se esfuerzan que sea más fácil para convertirse en profesional e incluir mejores de calidad como un aspecto competitivo garantizado Abril tenemos una coloración genial ¿adivinas cuál puede ser? y algunas mejoras menores y en el funcionamiento del juego junio eh que vamos a reseñar si te ha de maestría o el camino de trofeo o incluso ambos ¿vale? ¿vale? ¿habéis visto la forma de traducir esto? queremos no vamos a hacer o sea ahí está la diferencia el querer o sea por querer querer quiere pero por poder poder a lo mejor no pueden o a lo mejor no lo hacen o sea ahí está la diferencia del lenguaje tío porque el queremos rediseñar es como si lo queremos rediseñar ¿sabes? pero si dicen vamos a rediseñar o estamos rediseñando es otra cosa tío por eso Inmo no me fío tanto de lo que digan tío para el camino de trofeo hemos pensado e integrado con la historia de Star Park ojo se viene Andez adiós Andez se viene modo de historia se viene modo de historia verdad verdad estamos estudiando algo que nos ha pedido la comunidad debemos explorar los logros explorar los logros otra colaboración según nuestros planes todos los logros que no hay en esta actualización en junio se la están jugando se la están jugando tela se la están jugando tela tienen que empezar a sacar más de 6 por acto no no si la cosa si la cosa Hawking no es que tengan que sacar más de 6 si solo fuese eso digo estupendo vale se pueden centrar solo en eso la cosa es todo lo que están diciendo vale para 2025 con lo que tienen arrastrado en 2024 2023 2022 entonces es la cosa vale agosto si todo tiene hipercara en la hora y no es el 2 fuerza 12 nosotros pensamos que no es la respuesta pero sinceramente no sabemos cuál sería el próximo paso ahora es cerrar Adrián el caraboz de diseño los jugadores que ya más tiempo tienen demasiados puntos de fuerza discrepo han sacado demasiados frases seguidos y es complicado que tenéis puntos de fuerza pero bueno tendrán muchas ganas de tener una habilidad y ver cambios pero los jugadores nuevos no tienen ninguno de estos problemas la pregunta para nosotros es ¿podemos crear algo nuevo? ¿que se ha detido de profundidad el nivel de habilidad y puede mejorarse con puntos de fuerza? ¿eso es posible? creemos que sí no va a ser un nuevo nivel pero a lo mejor hacen algo con los puntos de fuerza para que puedan yo que sé imagínate cambian mil puntos de fuerza por no sé un 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 gear por ejemplo no lo sé y por último para la última de 2025 queremos abordar el creador de mapas eso ya lo tenía puesto yo de 2024 ¿vale? no miento 2023 ahora hemos puesto muy bien con nuestra visión original es algo curioso crear mapas válidas queremos que sea más fácil compartir mapas a través del código para que puedas mostrar las líneas a tu amigo añadir 4 objetos en ballesta como una experiencia más linda y contractual y con ello queremos fomentar aún más la creación de contenido para el juego y adelantar la creación de mapas de nuevo no son tareas sencillas pero no habré que trabajar en ellas junto con otras actualizaciones pero esperemos lograrlas junto con otras actualizaciones me he sentido mucho no has tu pedido en los comentarios nos vemos el 26 de octubre en un nuevo episodio de Brawl Dark pues chavales uy que pedazo de vídeo no que pedazo de vídeo oye si no lo habéis visto por favor ya veislo vale entonces con todo esto vale si ya están sacando el roadmap siguiente significa que tienen cosas atrasadas vale y las cosas atrasadas serían todo lo que tenga en 2024 que es funciones sociales y compartir más fácil en redes sociales tu tu cosita vale es decir eso lo tienen mal vale no lo tienen más modos de juego tampoco es decir no lo han puesto en 2024 por lo tanto pues seguimos aquí sin ponerlo también le falta el reward contra el reward contra jugadores contra entorno todo esto es que es mucho es mucho es muchísimo todo esto tiene el desresado vale que no sé si lo veis bien pero bueno ahí esto me pondré una imagen ahí en el vídeo cuando eso porque es fácil hacer una capture y ya está vuelvo a decirlo si lo hacen bien estupendo diré cosas buenas si lo hacen mal otra vez pues diré cosas malas sin más no 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 Gracias.